¡Hola mis chulas! ¡Muy buenas tardes, días, noches! Tengan todas ustedes, donde quiera que se encuentren, espero que se encuentren muy, muy, muy bien, ya que nosotros estamos también muy, muy bien. Este, pues, ¿qué creen? Hoy les voy a compartir, este, ya que ando bien chaineada, bañada, arreglada, pintada y bien lambida de la vaca. Miren, me lambió la vaca hoy, me agarré el pelo porque está haciendo un calor bien feo, está haciendo calor. Hoy fue un día muy caliente y la verdad, ay no, este, yo la verdad cuando hace calor yo no aguanto el pelo, no me, no me, me siento desesperada. No me gusta traerlo en la cara y miren, ya les había dicho que había comprado estos, bueno, ya está rota, ahorita la acabo de romper de aquí para tener espacio y sacarlos más rápido. Les había compartido en un video, creo que les hice de ropa, que había comprado bastantes, este, aretes, miren, bastantes, bastantes aretes, tengo bastantes aquí. Muchos, 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 todavía tengo más. Ordené de Shane algunos aretitos y quería compartírselos porque, pues, obviamente estoy emocionada. Miren, voy a comenzar con los que, bueno, les quiero compartir lo que compré, con los que compré. Voy a comenzar con estos, miren, que me gustaron bastante. Voy a tratar de, no, que otro ponérmelo porque, pues, no, ahorita traigo unas arracaditas, no sé si se enfoque, pero son así, miren, están bonitas. Me gustaron bastante, pero miren, déjenme quito un aretito para mostrarles cómo se ven ya puestos, me gustan bastante, bastante. Eh, unos, no, no fue lo, unos me llegaron y no fue lo que yo pedí. Eh, algunos sí no me gustaron mucho, y otros sí me gustaron, pero bueno, el chiste es que a veces no llega la, la orden como uno la pide, pero bueno. Miren, me llegaron estos, están bien preciosos. Miren, vean. Me gustaron bastante. Tienen brillitos. Y así se ven, miren, qué bonitos se van a ver puestos. Estos pueden ser como para un vestidito blanco. Desde el otro día los había ordenado y andaba que se los quería mostrar, pero pues por una cosa y otra ya ven que me la paso a veces bien ocupada trabajando y no me da tiempo. Miren, qué bonito se ve. Miren, no sé si se enfoque, pero miren qué bonitos. Me gustaron mucho, 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 mucho. Entonces estos son unos blanquitos como con aperladitos, color oro. Y me gustaron mucho ahorita para el verano también. O sea que están súper bien. Y fíjense que yo, a mí sí me encantan los aretes. A mí soy de las personas que siempre me gusta traer aretes. Todos los días me pongo aretes y el día que no traigo no me hallo. Y pues tengo bastantes hoyitos. Así que pues, miren, estos fueron los primeros que están bien bonitos. Y ordené también estos, estos otros. Miren, estos están también bien preciosos. Estos también me gustaron mucho, 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 mucho. Y, este, se me hace que los puedo combinar hasta con pantalones, este, miren. Estos también están bien. De mezclilla, pantalones, este, con algo de vestir, de lo que sea. Se pueden poner con cualquier, con cualquier ropa. Con un vestido bajito, con un vestidito. Miren qué bonitos están estos. Me gustaron bastante. Hasta con esta ropa que traigo me gusta. Hoy les cuento que esta ropa que traigo fue la que me compré de la, de la Rose. Miren qué bonita se ve. Wow, se ve bien bonito. Ven. Y disculpen si traigo poquita resequedad en mi piel. Pero es porque, ya ven que me cayó, me, bueno, me cayó la hierba. Esta no sé cómo se llama. Y me costó quitarme la comezón. Y como que la pomada que me puse para quitarme la comezón, me resecó mucho la piel. Se me empezó a caer el cuero. Y, en realidad, también no creen que se me quita bien la comezón. También a veces me da mucha comezón, pero bueno. Traigo un poquito de seco. Se me está cayendo el cuero de toda esta parte donde, pues, donde me agarró la hierba esa. Miren qué bonitas se ven. Se ven preciosos estos también. Entonces, este, traigo un poquito de resequedad en mi, en mi cara. Y ahorita voy a esperar tiempo para que se me pueda recuperar porque se me está cayendo todo el cuero. De donde me cayó la hierba esa que me agarró comezón. Y estos son otros, miren, que también pedí. Estos son así nada más, este, pues, sí, con un vestido, también esto puede ser con un vestido blanco. Así, o un vestido rosita, un vestido moradito. No sé, se me hacen bonitos también. Se ven bien bonitos. Me gustaron bastante, miren. Mucho, mucho. Miren qué bonitos se ven. Wow. Y ya puestos se ven diferentes. Obviamente con un vestido que no tenga cuello. Porque si no, pues, se va a ver mal. Y no usar collar. Cuando te pones este tipo de aretes largos, no te tienes que poner el... Miren qué bonito se ve. No te tienes que poner, pues, cuello. Porque si no se ve mal. Pero nomás se los estoy mostrando. Me gustaron estos mucho. Y están, pues, muy livianitos. Están muy suaves. Muy, muy, muy bonitos. Me gustaron también estos bastos. Ordené unos azules y unos, este... Y estos como moraditos con rosaditos. Están preciosos. Me gustaron bastante. Moraditos con rosita. Me gustaron mucho también estos. Y qué más ordené. Ordené estos que son casuales. Así como nada más simples. Miren. Esos también me gustaron mucho. Estos son así nada más. Miren. Son dos... Dos así. Vean. Lo que pasa es que no enfoca muy bien la cámara. Ahí está. Vean. Qué bonito se ve. Son como azulitos. Así como azul agua. Y tienen como... Como si fuera 3D. En tercera dimensión. Así. Y se ven bien bonitos. Como cuando uno anda casual. Que traes un pantalón y así. Una chamarita de mezclilla. Miren. Vean. Se ven bien bonitos. Y fíjense que yo soy de las personas que, como les digo, me gustan bastante los aretes. Y a mí me gusta comprarlos a veces de TJ Maxx. Y a veces los agarras hasta en 12 dólares. Entonces es demasiado dinero. Y estos aretes los agarré por 3 dólares. Lo más 4 dólares. Donde voy a la tienda y los compro en 12, 13 dólares. Yo casi no me metí a ver aretes. Hasta que... Creo que Liz estaba ordenando. Y le dije. Liz y en cuánto te salieron. La Liz ordenó bastantes. Y le dije. Liz y en cuánto te salieron esos aretes. Dijo, unos en 3, unos en 1, en 4. Depende a más el diseño. Le dije. En serio. Yo no. Casi no me meto a la página. Y le dije. Así de barato. Le dije. Yo tan caros que los compro. No. Le dije. No puede ser. Y que me meto a la página. No hombre. Pues que me enamoro de todos los... Los... Los collares. Digo, los aretes. Miren estos. Qué preciosos. Siren. Miren. Están divinos estos también. Bien bonitos. Hasta con esta ropa que traigo. Se ven bonitos. Siren. Se mirarían. Miren. Qué preciosos se ven. Vean. Estos también me gustaron mucho. No me los voy a medir todos. Porque si no voy a durar bastante. Y no quiero hacerles el video tan largo. Mostrándoles los aretes. Pero sí quiero mostrárselos. Porque estoy emocionada. Me gustaron mucho. Miren estos. Qué bonitos también. Estos también me gustaron bastante. Ven. Y estos también ya puestos. Pues obviamente se mirarían bien bonitos. Ven. Estos ya puestos. Miren. Ya puestos se van a ver bien bonitos. Estos también. Ven. También bonitos estos también. Y aquí están estos otros. Que son cuadraditos. Miren. Y les digo todos estos aretitos. Yo los agarré por un dólar. Dos dólares. Depende del diseño del arete. Cuestan de caros. Pero vean. Estos también están bien bonitos. Vean. Bien bien bonitos. Vean. Me gustaron bastante también estos. Porque los puedes combinar con muchas cosas. Todos me gustaron. Mucho. Mucho. Y estos los ordené. Por ejemplo. Cuando vas. Este. Pues sí. Cuando traes una ropa así como muy primaveral. Muy de verano. Se me hicieron muy bonitos. Vean. Estos que bonitos están también. ¿Sí ven? Ay. Disculpen las uñas. Si las traigo bien cochinas. Porque andaba. Este. Agarrando unas plantas. Fui con Juana a un lugar a ver unas casas. Creo que los videos se los mostré. Y estaba una planta que me gustó bastante. Y le metí la mano. Me traje una rama de. Porque era de camote. Y ya ven que esas. Esas plantas. Si tú las plantas. Este. Que se secan en el frío. Pero vuelven a salir. Entonces yo dije. De aquí soy. Y que agarro la planta. Y cuando andaba Juana ya viendo la casa adentro. Yo me puse y escarré la planta. Y me traje un camote. Y se me llenaron las uñas de. De tierra. Y las traigo acá bien llenas. Ya me las lavé. Pero. No se puede salir la. La que está hasta el fondo. Necesito. Tallármela como con un cepillito. Ya me las voy a arreglar mañana. Pero miren. Para que no se vean feas. Este. Les voy a morder el agua. Y las voy a poner así. Vean. Por eso les digo. Si se me ven las uñas medias feas. Cochinas. Es porque andaba con las plantas. Sacando una planta. Y se me llenaron las. Uñas de. De tierra. De tierra. Como en el rancho. Miren. Que bonitas estos también. Miren. Ven. Estos también están bien bonitos. Son casi parecidos a estos. Pero bien. Estos son cuadraditos. Y estos son ovalados. Casi son iguales. Pero unos son ovalados. Y unos son cuadraditos. Me gustó el diseño de este. Porque son redonditos. Y estos me gustaron por cuadraditos. Pero también son de piedrería. No más que aquí. Este no más es de puro. Como oro. Chapa de oro. Y este si tiene como una. Puda. También piedrería. Cambia un poquito. Pero miren. Están bien bonitos los dos. Me gustaron bastante. También esos. Y estos son grandes. Estos si son grandes. Pero por igual me encantan. A mi los aretes grandes. Creo que ya van a estar de moda. De nuevo este verano. Ya ven que un tiempo dejaron de usarse los aretes grandes. Eran puro arete chiquito. Y ahora miren. Ya de nuevo están. De moda así grandotes. Como con vestidos de verano. Y estos. Uy. Me encantaron bastante. Miren que bonitos se ven. Miren. Estos en la TJ Maxx. Segurito. Segurito. Los puedo agarrar. Por unos. 14 dólares estos. O 12.99. Y creo que en Shane me costaron 4 dólares estos. Parece que 4 o 3.99. Bueno 4 pues. Es lo mismo. Y de estos. Me llegaron dos iguales. Creo que ya se los mostré. Estos me llegaron dos iguales. Miren. Yo no sé por qué me echaron dos así. Yo nomás ordené unos. Y salieron dos. Vean. Este ya se los mostré. Le voy a dar unos a. No sé a quién. Y estos son iguales que los amarillos. Que estos que les había mostrado. Miren vean. Pero en diferente color. Déjenlo saco de la bolsita para mostrárselos. Rápidamente déjenlo saco. Porque si quiero que vean todas mis compras. Estoy emocionada. Me gustan bastante. Bastante. Los aretes. A mí sí me encantan. Miren. Estos son iguales. Pero en diferente color. Miren qué preciosos. Miren estos. Están divinos. El color me encantó. Estos también me encantaron. El color. Son igualitos. Pero. Estas son rositas. Estos son como girasoles. Y estas son florecitas. Pero los colores. Pero los colores me gustaron bastante. Y. Ordené también estos. Que son como también como casuales. Ya ven que se usa mucho. Así como trae. A mí me gusta ponerme entre semanas. Y este tipo de aretitos. Como para ir a trabajar. Me gusta llevarme así. Este. Dejen ya se enfocaron. Este tipo de aretitos. Me gusta ponérmelos. Como cuando voy a trabajar. Este. Miren qué bonitos se ven. Se ven bonitos. Chiquitos. Algo simple. Pero se ven bonitos. Y por acá. Me llegaron otros iguales. Que los blancos. Estos no los voy. Estos no los voy a sacar. Porque los puedo regalar. Como a alguien. Y estos también los voy a regalar. Porque me salieron iguales los dos. Estos dos pares. Los voy a regalar. Este. Y el primerito que les mostré. Que son estos. Esos si no los voy a sacar. Porque qué tal que si se los regalo a alguien. Y de estos también me llegaron dos. Yo no sé. Yo nomás ordené unos. Pero me llegaron dos. Y me voy a quedar con unos. Y los otros no los voy a sacar. Por si de repente. Se los quiero regalar a alguien. Entonces saben. Pues ya dicen que a veces. Dices. Ay. Pues. Cuando a la carrera. No tengo chance de ir a la tienda. O qué sé yo. Y miren qué bonitos se ven estos. Están divinos también. Me gustaron mucho. Mucho. A mí me encantan los aretes grandes. Ahorita en el verano. Estos me los puedo poner con un vestido blanco. Así de verano. Y los aretes así grandotes. Y se ven bien bonitos. Ven. Entonces miren estos. Yo no creí que mejor. Me iba a llegar así de. Los fluorescentes. Pero están bien bonitos. Por igual. Si te los pones con un vestido. Se mirarían bien bonitos. Por igual. Igual. Miren. Con un vestido todo negro. Así como de vestir. Que va a ser una fiestecita. O algo. Y dices. Estos aretes se mirarían bien bonitos. Con un vestido negro. Así elegante. Así elegante. Elegante. Así. Negro. O no sé. Aunque no sea negro. Ya ven que a veces los aretes. Se hacen muy buen. Juego con la ropa. Y que no sea del mismo color. Y resalta mucho la. A veces el color no tiene que ver nada con la blusa. El color de los aretes. Y por igual se ven bien bonitos. Me gustan mucho. Mucho me gustan. Estos me los puedo poner con una ropa así. Les digo de vestir. Miren. Estos también fueron los que ordené. No fueron mucho. No sé. Como que no sé ni por qué los ordené. Sí me gustaron. Pero así como los demás. No fue mucho. También pesados. Es lo que no me gustó mucho de estos. Me gustan los aretes. Pero que no me pesen mucho. Porque. Si pesan mucho. Este. Como que me empieza a doler la cabeza. Ese es mi problema. Estos así como los ven. Pero no están nada de pesados. Estos. Están más simples. Y estos. Están pesados. Y se ven bonitos. Pero. A lo mejor me los pongo un día. Un rato. Pero no así como para. Para mucho tiempo. Porque. Están pesados. Pero se ven bonitos. Me gustaron mucho. El estilo. Pero como les digo. Están un poquito pesados. Y yo. Ay no. Yo los. Los aretes pesados. No los aguanto. Me duele mucho la cabeza. Cuando traigo un arete bien pesado. Este. Me duele mucho la cabeza. Y si se ven bonitos. Miren. Ven. Un ratito los. Los. Me los puedo poner. Pero no para un buen rato. Porque siento que. No los aguantaría. Como. Me siento así como. No sé. Desesperada. Siento el colguín. Muy pesado. Y. Para estar así. Yo pensé que estaban livianitos. Pero no. Fíjense. Salieron muy macizos. Muy. Pesados. Pero se ven bonitos. Me gustan bastante. Como se miran. Mucho. Miren. Que bonitos se ven. Pues eso era todo. Lo que les quería mostrar. Mis chulas. Porque si estaba bien emocionada. Con los aretes. Dije. Les voy a mostrar. En estos días. Mis aretes. Porque. Oh my goodness. Estaba bien emocionada. Que en realidad. Era un error mío. Comprar de la tienda. Y yo como no soy muy de las que ando. Metiéndome mucho a las redes sociales. De andar bien. Bueno. A las redes sociales. Sí. Pero. Meterme como a las. O donde hay. Compras así de Shane. Casi no me meto a ver. No. Soy muy fanática de andar comprando. Prefiero medirme. Porque les digo. Yo soy muy ancha de la espalda. Y a veces no. No me queda por los brazos de aquí. Por lo ancho de aquí. Me siento como incómoda. Con la ropa. Pero los aretes. Nunca me había metido a verlos. Hasta que. Miré que listo. Ordenaba de ahí. Le dije. En serio. Qué bonitos. Me encantaron. Y yo pues. Yo los agarro más caros. En la tienda. Y a veces. Uno por no fijarse. En lugares donde los puedes agarrar más baratos. Y son los mismos. Son los mismos. Si se dan cuenta. Son los mismos aretes. Que puede encontrar uno en la tienda. Y más. En realidad. Más caros. Pero pues. Miren. Aquí está. Ahí dice. Shane. Se ven bien bonitos. Shane. Y así que pues. Ya les compartí mis chulas. Los aretes. Las compras que hice con los aretes. Y me encantaron bastante. Así que. Pues. Espero ustedes vayan a mirar también. A ver si les favorece. Si es que usan aretes como yo. Y si no. Pues de todas maneras. Hay chiquitos. Hay de muchos. Y también baratos. Unos hasta en un dólar. Unos dos dólares. O sea. Que están bien para el precio. Porque hay veces. Este. No es bueno invertir tanto dinero. En un arete. Que. Pues en realidad. Hay veces ya ni te gustan. O pasan de moda. O dices. Ay no. Ya no los quiero. No me gustaron. Y. Y. Pues para invertir en estos. Que están baratitos. Está bien. Yo les digo. Que a veces los compraba de la tienda. Y bien caros. Que en 12. 13 dólares. Y yo. Oh my. Y que les decía yo. Ay Dios mío. Y miren. Están preciosos. Estos me gustaron bastante. Como se me miran. Nomás que les digo. Que si están un poquito pesaditos. Los puedo aguantar. Un medio día. Tal vez. Bueno mis chulas. Espero oigan. Este. Disfrutado. Este. Pequeño video. De mis compras de aretes. Que ya se los había compartido. Que les iba a decir. Que se los iba a mostrar. Así que pues. Miren. Estas eran las que yo traía. Me gustan bastante. Estas arracaditas. También las compré. De TJ Maxx. Estas. Están bien bonitas. Vean. Parecen como. Así como de ramitas. Pero están bien bonitas. Y de atrás son así. Y son así. Estas eran las que yo me puse. Con esta ropa. Y se ven bonitas. Bueno. Espero hayan disfrutado. De este. Pequeño video. Este. Mis compritas. Que hice de Shane. Y. Pues ahí. Les voy a compartir. Lo que voy a comprando. Lo que me voy a poner. Estás viendo. Ya ven. Este trajecito. Se los compartí. En el video. Que hice de. Miren. Que bonito. Se me ve. Se me ve bien bonito. Me gustó bastante. La manguita. Como se ve de bonita. Esta me gusta mucho. Mucho. Así el porte. Que tiene la blusa. Nomás que ya me la manché. Cuando venía comiendo fresas. Con crema. Y me puse las chanquitas. Que Juan me regaló. Para mi. Para el día de las madres. Perdón. Pensé que para esta. Siren. Y ando bien a gusto. Bien cómoda. Con estos me las puse. Así que pues ando bien a gusto. Para el tiempo ahorita del verano. Pues es mejor andar cómoda. Y eso es lo que me gusta a mí. Porque luego a veces ando cargando a Sebastián. Y yo. Dios mío. A veces me cuesta andar así como antes. A mí me encantaba irme de zapatilla a la iglesia. O trae zapatilla en fin de semana. Pero ahorita con él. No puedo andarlo cargando. Y le tengo que ayudar a Juan. A veces al saldo. Lo alzamos un ratito. Porque siempre los fines de semana. Es cuando está con nosotros. Pues. Que lo compartemos más. Que convive más con nosotros. Que es el fin de semana. Entonces yo lo traemos los domingos. Con nosotros a misa. Y si mis chulas. Pues miren ya. Acá anda todo lo que da con mis aretitos. Espero hayan disfrutado de este pequeño. Haul de aretes. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben que si. Eres nueva por aquí. No te has suscribido. Suscríbete a nuestro canal. Para que seas parte de nuestra familia. Y si eres parte de nuestra familia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Espero que se encuentren muy muy bien. Y ya saben que aquí se les quiere mucho. Adiós. Gracias. 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 Gracias.